Buenos días, mis queridos niños y niñas. Vamos a empezar nuestro trabajo. Vamos a realizar esta evaluación que tenemos en nuestro libro para poder tener los temas que vamos a estudiar para la evaluación de la siguiente semana. Al ladito de Compruebo, mis aprendizajes. Usted escriba, por favor, la fecha de hoy. Hoy estamos 11 de marzo del 2021. 11 de marzo del 2021. Vamos, chicos. Vamos igualitos, no se atracen. Vamos igualitos. Página 140 del libro de matemática. Página 140. Súper atentos, chicos. Vamos a observar. Quiero que usted observe muy bien la actividad número uno que nos pide aquí. Anota el número correspondiente en el recuadro. Aquí tenemos tres tarjetitas con el material de base 10. Y tenemos tres cuadritos debajo para poner la cantidad. Todos vamos a observar. Lo que le voy a encerrar es lo que primero va a observar. Vamos a trabajar con la primera tarjetita. En su libro, observe su libro, por favor. No vaya a encerrar usted porque yo le estoy solamente encerrando para señalar lo que primero vamos a trabajar. Aquí vamos a empezar con Dominic. Dominic, aquí tenemos material de base 10. ¿Qué cantidad podemos formar con este material? Empecemos. Dominic. ¿Cuántas decenas, cuántas centenas y cuántas unidades tenemos en este material base 10 de la primera tarjetita? Tenemos una unidad. A ver, observe bien. Observe bien. La tarjetita verde. La tarjetita verde. Cuatro unidades. Empecemos desde la centena. Desde la centena. Cuando vamos a formar cantidades, empecemos desde la centena. Dícteme, por favor. Una centena tenemos. Una centena. ¿Cuántas decenas? Decenas, déjeme contar. Vamos, vamos. Los demás ya tienen que haber terminado. Seis. Seis. Seis trofes. Seis decenas y cuántas unidades. Y cuatro. Y cuatro. A ver, déjeme ver quién es aquella personita que no respeta el turno de Dominic. Dominic, ¿cuántas unidades? Cuatro. Cuatro. ¿Qué número hemos formado? ¿Qué cantidad? 164. Ok, vamos con la siguiente. Samia, ayúdeme, por favor. Los demás ya están haciendo en su librito. No me espere. Usted ya haga en su libro. Samia, ¿cuántas centenas, cuántas decenas y cuántas unidades? En las centenas hay tres. ¿Cuántas decenas? Tres. Cuente ahora las decenas. Ocho. ¿Cuántas unidades? Ocho. Muy bien. ¿Qué cantidad se formó? 388. Ok, muy bien. Los demás ya están haciendo. Gánennos, gánennos, por favor, ustedes. Yo ya le gané, profe. Eso. Yo también. Listo, Matías. Matías. Mati. Mati. Matías. Parece que mi amigo no está. Así está. Matías, ¿cuántas centenas tenemos en la tercera tarjetita? Cuatro. ¿Cuántas decenas? Cero. ¿Cuántas unidades? Una. ¿Qué cantidad se ha formado? Cuatrocientos uno. Excelente. Los demás ya nos ganaron, ¿cierto? Recuerde, usted gánennos, porque usted sí sabe, pues. No te olvides de poner lo que... Listo. Vamos, vamos con la siguiente, con la siguiente actividad. Ayúdeme, por favor, Mireli. Presente. Mireli, observa el material de base 10. Lo voy a encerrar en una tarjetita, ¿ya? Para que tú lo observes. Observe el material de base 10. ¿Ya? ¿Qué cantidad se forma con este material de base 10? ¿Me dictas, por favor? Tres. Tres. Cien. En dos. A ver, ¿cuántas centenas tenemos? ¿Cuántas centenas? Cuenta. Las centenas. Tres centenas. ¿Cuántas decenas? Cinco. ¿Cuántas unidades? Cuatro. Ok. Trescientos cincuenta y cuatro, Mireli. ¿Es mayor o menor que trescientos treinta y siete? Mayor. Por lo tanto, el piquito se va a abrir hacia qué número? Hacia el... El trescientos cincuenta y cuatro. Ok. Muy bien. Listo. Porque trescientos cincuenta y cuatro es mayor que trescientos treinta y siete. Muy bien, Mireli. Muy bien. Verá que le estoy tomando la lección y veo que hasta el momento, pues, usted sí sabe la materia. Amelia. Muy bien. Continuemos, vamos con la tercera actividad. Yo estoy con la tercera actividad. Ok. Y usted gánenos, gánenos. Pero yo voy a trabajar este momento con Amelia. Amelia. Yo también estoy... Pregunta, profe. Amelia. Completa cada tabla posicional y encuentra por descomposición el número representado. Vamos a ver. Aquí, por descomposición, si yo tengo la tarjetita verde que corresponde a una centena. Si yo descompongo esa centena, ¿en cuántas unidades voy a obtener? ¿Cuántas unidades se convierten esas tres centenas? Sabiendo que cada centena tiene cien unidades. Amelia. 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 Emily Fernanda, me ayuda, por favor. Verá que le estoy tomando su lección oral. Emily Fernanda. Sí, sí, profe. Emily Fernanda. Aquí tenemos las tarjetitas y cada tarjetita, cada una de estas tarjetitas tienen diez unidades. ¿Sí? Pero antes de poder descomponer estas, de poder ubicar la cantidad en la tabla posicional, le preguntaba a tu compañera que si yo tengo tres tarjetitas verdes y cada una corresponde a una centena, al descomponer en unidades, ¿cuántas unidades obtendré en tres centenas? ¿Sabiendo que cada centena tiene cien unidades? Emily Fernanda. Profe, por favor. A ver, póngame atención, por favor, porque usted sabe que el tiempo es muy importante en la clase, porque estamos de forma virtual y no podemos demorar, nos tenemos que comenzar a razonar, ¿ya? Vamos, le preguntaba, si una tarjetita verde que corresponde a una centena tiene cien unidades, en tres tarjetitas verdes, ¿cuántas unidades obtendré al descomponer esas tarjetas? ¡Trescientos! ¡Trescientos! ¡Oh, muy bien, trescientas, ¿no es cierto? Ahora, observe muy bien aquí lo que está sucediendo. Aquí, esas tres tarjetitas ya están descompuestas. ¿En cuántas unidades están descompuestas cada una de esas tarjetitas? Recuerde que una tarjetita verde corresponde a una centena y cada tarjetita, ¿en cuántas unidades se van a descomponer? Profe, me puedo repetir porque ahí estaba... A ver, bueno, ya me ayudó mi amiga. Ayúdeme usted, por favor, Doménica. Doménica. Presente. Doménica, ya tu compañera nos dijo que cada tarjetita verde que corresponde a una centena tiene cien unidades. Y si yo tengo tres tarjetitas verdes, al descomponerlas voy a obtener trescientas unidades. Esto es lo que nos acaba de decir Emily Fernanda. Ahora, observa este ejercicio. Aquí, cada tarjetita verde está descompuesta en cien unidades, ¿sí? Cada una de esas tarjetitas verdes. Si aquí tengo cien unidades en la tarjetita que encerré de color rojo, en las tarjetitas que encerré de color verde y en las tarjetitas que encerré de color rosado. Cada grupo tiene cien unidades. ¿En cuántas unidades se ha descompuesto esas tres centenas? Trescientos. 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 doménica Dome y tres centenas se descomponen en 300 unidades dos centenas, ¿en cuántas unidades se descompondrán? Quítito, pondrá que bueno, ayúdenme por favor, como ya nos ayudó Dome ayúdenos Maylen Maylen Presente profe Si tres centenas, tres tarjetitas verdes al descomponerlas, yo las puedo descomponer en 300 unidades dos tarjetitas, ¿en cuántas unidades las podré descomponer? Sabiendo que cada tarjetita verde tiene 100 unidades y si tengo dos tarjetitas verdes ¿en cuántas unidades se descomponen esas dos centenas? En 200 En 200 En 200 unidades ¿y una centena en cuántas unidades se descomponen? En 100 ¿y cinco centenas? En 500 Ah, muy bien, excelente Bien, ayúdenme por favor Dieguito Presente Dieguito, ahora vamos a vamos a vamos aquí a ubicar en la tabla posicional el siguiente gráfico el siguiente gráfico observe cada una de estas tarjetitas corresponden corresponden a por ejemplo esta primera tarjetita corresponde a una decena pero una decena ¿en cuántas unidades se puede descomponer? En 10 En 10 Y si aquí tengo yo cuatro decenas ¿en cuántas unidades se han descompuesto? 40 Oh, muy bien Escriba por favor el número 40 Ok Yo ya escribí Profe Yo Diego Hidalgo Profe Hacemos la actividad 5 de la página Dieguito 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 ¿cuántas unidades tengo aquí? Ayúdenme por favor Aquí tengo 5 Ok Ahora necesitamos ubicar en la tabla posicional En 300 unidades ¿cuántas centenas tenemos? Dieguito Tres ¿Y cuántas decenas? Cuatro Tres 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 Y cinco Unidades ¿Qué cantidad se ha formado Dieguito? A 145 Excelente Muy bien Vamos igualitos Vera Vamos igualitos No se vaya a trazar Vamos a la siguiente actividad Déjenme borrar para poder mover mi libro Muy bien Vamos a la siguiente Vamos a la siguiente Aquí tenemos ahora Material de base 10 Ayúdeme por favor Martín Martín Lara Presente profe Ayúdeme aquí por favor Tenemos aquí cuatro centenas Observe Obtenemos dos decenas y tres unidades Ubique por favor las centenas Ubique las centenas Ubique las decenas y ubique las unidades Ahora usted ayúdeme por favor Esas cuatro decenas Esas cuatro centenas ¿En cuántas unidades se puede se puede descomponer esas cuatro centenas Martín? Martín En cuatrocientos Ah muy bien Y esas dos centenas esas dos decenas En doscientos Eso muy bien En cuatrocientas unidades Pero ahora tenemos decenas Pero ahora tenemos decenas Mire Las decenas Las barritas de color rojo Esas dos decenas ¿En cuántas unidades se puede descomponer? Martín En veinte Veinte unidades Muy bien Irá escribiendo usted Por favor Irá escribiendo Y tres unidades Que esas están ya Esas ya están listas ¿No es cierto? Ahora sí Ubiquemos en Gracias Martín Ubiquemos las El número cuatro Que corresponde A las cuatro centenas Ubiquemos el número dos Que corresponde A las dos decenas Y ubiquemos el número tres Que corresponde A las tres unidades ¿Qué cantidad se ha formado? Ayúdeme aquí Por favor Jonás ¿Qué cantidad se ha formado? Jonás Presente profe ¿Qué cantidad se ha formado? Jonás Cuatrocientos veintitrés Ok Gracias Jonás Escriba por favor ¿Y cómo se lee? ¿Cómo se lee? Usted ya sabe la escritura Dícteme por favor La escritura Gael Cuatro Cientos Esta palabra es juntita ¿Sí? Listo Veinti Esta Miren Aquí esta palabra También es unida Veintidós Así se escribe Por favor ¿Sí? Así se escribe Esta palabra Veintitrés No es veintidós Es veintitrés Ah ya veintitrés Perdón Muy bien A ver Voy de nuevo Voy de nuevo Cuatrocientos Veintidós Veintitrés 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 Y tres Eso Así tiene que escribir El veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Y veintinueve Usted escribe unidito Como lo acaba de hacer la profe A partir del treinta y uno Usted escribe la palabra treinta La i como conector Y la palabra uno ¿Sí? Pero desde el veintiuno Hasta el veintinueve Usted escribe como acaba de escribir la profe ¿Sí? ¿Sí me escuchó? Sí, profe Listo Sí, profe O también puede escribir así Pero Pero Así también está correcto ¿Ya? De pronto usted me va a escribir así Con la ye de yema Y también va a estar bien De pronto usted me va a escribir así Sí Cualquiera de las dos maneras está correcta Voy a escribir de las dos maneras Con la ye de yema, profe Sí Sí, de pronto usted me va a escribir de esta manera Y también está correcto ¿Sí? De cualquiera de las dos maneras está correcto Puede escribir así O como lo escribí anterior No hay ningún problema Listo chicos Puedo borrarnos, ¿cierto? Porque vamos iguales Vamos igualitos Vamos a la siguiente página Por favor Vamos a la siguiente página Oh Ups Se hizo demasiado grande esto Ojita Déjeme bajarle un poquito Eso ya Listo A ver Vamos a hacer este ejercicio Profe Hacemos la actividad 5 Un ratito Vamos en orden Recién vamos a la 4 Vamos Ayúdeme Daniel Daniel Presente profe Ayúdeme por favor Lee cada propuesta Y anota verdadero O falso Según corresponda Aquí vamos a observar muy bien Vamos a observar muy bien Y nos vamos Nos vamos a Y vamos a razonar Para darnos cuenta Si es verdadero O si es falso Aquí vamos a ver A qué propiedad Corresponde Estos ejercicios Tenemos dos propiedades ¿Cuáles son estas dos propiedades De la suma? Daniel Muy bien Vamos a ver El primer ejercicio Observe bien por favor Si 320 Más 150 Es 470 Entonces 150 más 320 Es igual a 470 Eso es verdadero o falso Verdadero ¿Por qué es verdadero? ¿Por qué si es verdadero Danielito? Porque es una propiedad Conmutativa ¿Y qué nos dice la propiedad Conmutativa? Que no importa el orden Que siempre el resultado Va a ser igual Eso El orden De los sumandos No cambia la respuesta Siempre va a ser el mismo ¿No es cierto? Muy bien Póngale la B de verdadero Muy bien Y observemos El segundo ejercicio A ver Me va a ayudar aquí Emily Micaela Emily Micaela Emily Ayúdeme Observe bien el ejercicio ¿Sí? Aquí están agrupados ¿Se acuerda usted Que le decía Que los paréntesis Son muy importantes Porque eso Nos ayuda A agrupar Dos cantidades ¿Sí? Pondrá atención Porque de esto Que usted va a estudiar Es su evaluación De la siguiente semana Así que por favor Por ahí veo Otros niños Que están haciendo Otras cosas No sé Cómo vaya a ser Su evaluación A ver Emily Micaela Aquí tenemos Entre paréntesis Y está agrupado El 280 Más el 103 Los paréntesis Nos permiten saber Que están agrupadas Esos dos sumandos Más el 11 Que está fuera De las cantidades Agrupadas Pero es parte De la suma ¿Sí? 280 Más 103 Y más 11 Es igual A 280 Más 103 Y más 11 Que están agrupados En el primer En el primer grupo Están agrupados 280 Más 103 Y el 11 Está afuera Pero en el segundo grupo El 280 Está afuera Y dentro de los paréntesis Está el 103 Más el 11 ¿Está correcta Está correcta Esa agrupación? ¿Puedo agruparla De esa manera? ¿Esto es verdadero O falso? Verdadero ¿Por qué? ¿A qué propiedad Corre? Falso Falso Asociativa Ah, muy bien A la asociativa ¿Y qué nos dice La propiedad asociativa? Que tenemos Que sumar Dos números Pero tengo Tres Es verdadero Sí ¿Pero qué nos dice La propiedad asociativa? Samantha Ayúdanos Un poquito Por favor ¿Qué nos dice La propiedad asociativa? La propiedad asociativa Nos dice El valor final Un aspecto Es liviano Porque tiene Mucho A ver, a ver A ver Emilia Valentina ¿Qué nos dice La propiedad asociativa? Tenemos Tres números Por Sumar Tenemos Dos números Con paréntesis Y sumarlos Ahí tenemos Dos números Vamos Vamos Alguien más ¿Quién nos quiere ayudar Con el Profesor Samantha Yo tiene ¿Quién nos quiere Decir ¿Qué nos dice La propiedad asociativa? ¿Quién nos quiere ayudar? ¿Qué nos dice La propiedad asociativa? ¿Quién quiere ¿Quién quiere ayudarnos? Para el día lunes Usted tiene que estudiar ¿Qué nos dice La propiedad asociativa? En el libro está Haré el favor de revisar La propiedad asociativa Nos dice Que Si agrupamos Los mandos De diferente manera Como en el ejercicio Que estamos viendo En el literal B La respuesta Va a ser La misma No va a cambiar La diferencia Entre la propiedad Conmutativa Y la asociativa Es que En la propiedad Conmutativa Yo cambio El orden De los sumandos En cambio En la propiedad Asociativa Yo agrupo Los sumandos De diferente manera Ahora sí Samantha ¿Qué nos dice La propiedad asociativa? Primero les dije Que para Acabo de decirle ¿Qué nos dice La propiedad asociativa? De programación Ayúdenos por favor Emilia y Valentina ¿Qué nos dice La propiedad asociativa? Que al sumar Tres o más Que si agrupamos Los sumandos De diferente manera La respuesta No cambia Es la misma Todos Todos por favor Porque esta es Una pregunta de examen La propiedad asociativa La propiedad asociativa Nos dice Que si cambia 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 Lo que nos dice De diferente manera De diferente manera La respuesta No cambia Es la respuesta No cambia No cambia La respuesta No cambia Es la misma Muy bien A ver ahora si Samanta ¿Qué nos dice La propiedad asociativa? Que si agrupamos De diferente manera Y la respuesta No cambia Es la misma Muy bien Ahora si Usted se va a sacar Un 10 El día La siguiente semana Recuerde La propiedad Conmutativa Nos dice Que si cambiamos El orden De los sumandos La respuesta No cambia Es la misma Pero la propiedad Asociativa En cambio Nos dice Que si agrupamos De diferente manera La respuesta Es la misma Bianca ¿Qué nos dice La propiedad asociativa? Nos dice La propiedad asociativa Que si Que si Separamos No dice Separamos La propiedad asociativa Nos dice Que si desagrupamos No dice Tampoco Desagrupamos Y sabe Por qué Usted no me puede Responder Porque usted Está haciendo Otras cosas Y por eso Le pregunté No sé Qué está haciendo Con el papelito En la mano Así que por favor Atienda Para que el día Lunes Se saque un 10 Paul Ayúdenos usted Por favor ¿Qué nos dice La propiedad asociativa? La propiedad asociativa Dice Que si cambiamos Las ordenes De los sumandos La respuesta No cambia Es la misma Pero eso Es la propiedad Conmutativa La asociativa Nos dice Que si agrupamos Los sumandos De diferente manera Le voy a encerrar A usted Mire Aquí Observe Que estas dos Cantidades Están entre paréntesis Y los paréntesis Nos están diciendo Que están agrupadas Esas dos cantidades Que está agrupado El 280 Más el 103 En cambio El mismo ejercicio Aquí está agrupado El 103 Más el 11 Y el 280 Está afuera En el primer En la primera parte Del ejercicio El 11 Está fuera De los paréntesis Y en la segunda parte Del ejercicio El 280 Está afuera De los paréntesis ¿Sí? Entonces recuerde Que la propiedad Asociativa Nos dice Que si agrupamos Los sumandos De diferente manera La respuesta No va a cambiar Va a ser la misma Ahora sí Ayúdenme por favor Romina Romina Presente profe Un objeto Es liviano Porque tiene mucha masa Verdadero o falso Verdadero profe ¿Qué nos dice Gabriel? ¿Es correcto La respuesta de Romina? Profe Yo demanda Para el lugar Damanta por favor Yo ya te pregunté Me cierras por favor El micrófono Que estoy en orden De lista Ayúdenme por favor Gabriel Gabriel Falso profe Gabriel A ver Falso ¿Por qué es falso? ¿Por qué es falso Romina? Primero me dices verdadero Ahora me dices falso Si me dices que es verdadero ¿Por qué? Si me dices falso ¿Por qué? ¿Por qué Romina? Romina Falso profe Porque los que tienen menos masa Son los livianos Y los que tienen más masa Son los pesados Ok Muy bien Gabriel Ya tienes un 10 Ya tienes un 10 En la lección oral Que le te está preguntando La profe Excelente Así que por favor Estése atento Usted no me puede decir verdadero Porque verdadero Y después me dice falso Si me va a decir eso Tiene que argumentar ¿Por qué? ¿Sí? Listo chicos Vamos ahora Al siguiente ejercicio Vamos al siguiente ejercicio Por favor Co-evaluación aquí Usted va a hacer Este ejercicio Aquí tenemos Con un compañero Usted lo va a hacer En la casa Porque usted aquí va a aplicar Los cuatro pasos De un ejercicio De razonamiento Pero antes Vamos aquí Y aquí se va a auto-evaluar Usted va a pintar La clave Usted va a pintar De acuerdo A la clave Si dice Necesito ayuda Para Puedo ayudar A otros Pinta de azul Cada uno De los temas Si dice No Yo resuelvo Por mí Por mí mismo Usted Usted Pinta de verde Si dice Necesito ayuda Para poder Aprender Estos temas Entonces Pinta de rojo Y si dice Que está tratando De entender Pinta de amarillo ¿Sí? El cinco Y el seis Usted lo va a hacer En la hora de texto Anote aquí Por favor Profe Profe Trabajo en texto Me cierre el micrófono Por favor Estoy un ratito Explicando Primero anote Trabajo en texto Anote la fecha De hoy Once Cero Tres Del dos mil Veintiuno ¿Dónde va a hacer Este trabajo? En el cuaderno De matemática Va a aplicar Los cuatro pasos En el cuaderno Escriba Por favor Esto lo va a hacer En hora de texto Y me envía A Educai Trabajo en texto Ponga la fecha Por favor Este ejercicio cinco Lo va a hacer En el cuaderno En cambio El número seis Lo va a hacer En el libro Porque solo tiene que pintar Lee el tema Y usted escoge Los colores De acuerdo a la clave Ahora sí ¿Qué me quería decir Samantha? Profe El que dice Estoy tratando No es de color amarillo Es de color tomate Ah De color tomate Ok Bueno De color tomate Yo profe Yo ya hice Listo Si ya Ya hizo la actividad seis Ahora sí Por favor Sale usted a trabajar Las cinco En el cuaderno Acuérdese de los cuatro pasos ¿Cuál es el primero? Datos ¿Cuál es el primer paso? Datos Datos ¿Cuál es el segundo? Razonamiento Razonamiento ¿El tercero? Operación Operación Y el cuarto paso Respuesta Profe Ah Muy bien Excelente Usted aplica esos cuatro pasos En ese ejercicio de razonamiento Listo chicos Nos vemos a las nueve de la mañana ¿A qué hora nos volvemos a encontrar? ¿Cómo tenemos que hacer la tarea? Tres de la mañana En el cuaderno aplicando los cuatro pasos Que ya venimos repasando desde la primera unidad Bien chicos Nos faltó anotar en el diario escolar Antes de que se vaya Anoten el diario escolar Y puede salir a trabajar Profe yo ya anoté en el diario escolar Si ya anotó Salga por favor a trabajar Y el que no ha anotado Tenga la bondad de hacerlo este momento Chao profe Nos vemos a las nueve de la mañana Nos vemos a las nueve Chao profe Nos vemos a las nueve ¿Qué página era? ¿Qué página es? Esta es la Ciento cuarenta y Ciento cuarenta y uno Eso Actividad Cinco Y seis Listo Sale a trabajar por favor La actividad cinco en el cuadernito Y la seis en el libro Solo tiene que pintar Nos vemos niños A las nueve de la mañana La actividad